La carrera de garzones año 1019 Atención 3, 2, 1 ¡Largaron! ¡Se fueron! Primera categoría de mujeres entonces Con mucha pausa ¡Súbala la música más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, sí! El restaurante encantará En primer lugar la viene incidiendo Valeria Estudemiento Otras amigas tranquilitas cada una con su técnica Clasifican las 3 primeras Sienten la presión del puño Tranquilita, tranquilita porque va a llegar No se le puede caer El paso no se lo pueden tomar Tiene que llegar tranquila ¡Va! Muy bien La lujera precipitada Entonces recorremos los 150 metros Siempre por el costado derecho Cuidado en la primera zona que es zona de embudo Fernando Y le pedimos a la gente nuevamente por favor Tiene que llegar No se le puede caer aquí al final Pero Quinta Todo bien Tiene un asegurado Pero El segundo ¡Cuidado! 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 No la pueden tomar con la mano Siempre con una mano Siempre solamente con una mano Se mantiene la bandeja ahí agarrando un poco ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¿Viste? No la tomen con la mano ¿Te encantará? Porque quedan descalificados Si la tomen con la mano Atención Nuestro equipo municipal en terreno también Sube Números 13, 47 y 52 Tienen que traer la botella Fernando Es una competencia ¡Atención! ¡Buen ritmo! Recordemos Si estamos listos cuando usted quiera ¡Atención! ¡3, 2, 1! ¡Buen ritmo! ¡Lataron entonces! Categoría 41 al 1 ¡Buen ritmo! ¡Atención! ¡Buen ritmo! ¡Atención! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! El número 48 ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! cocina por favor sobre la solera Quista en cocina por favor ¡Buen ritmo! ¡Uno! ¡Bueno then! Llegan los ¡A la partida! ¡Oye! ¡A la partida! duos ternígenos cómo ret zombies estemos viendo la 26a versión de la carrera de Garzones Una carrera típica ya ... ... La Número de Gastronómica 12 El Número 12 en primer lugar con el número 12 se mantiene entonces la punta de esta competencia solamente clasifican todos nuestros amigos publicándonos parte de esta maravillosa fiesta turístico deportiva la capital de la astronomía del Chile décimo sexta versión de la canal de garzones año 2 me contaron por ahí que le generan un incentivo al garzón que obtiene premios hay algunos dueños que incluso vamos a ver ¡Oh! ¡19! ¡Vamos! ¡Tenemos ganador! Oye, iba bastante mediante Luca y Dahut Dahut sufrió un desequilibrio en su botella lo que lo hizo frenar para permanecer en la carrera y así se llevó el triunfo 3, 2, 1 ¡Largamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está más feliz! ¡Vamos! ¡Segundo lugar! ¡Muy bien! Y ese fuerte aplauso para nuestros amigos, los ganadores categoría varones 41 años y más. O sea, tenemos 200 lucuitas, 200 lucuitas para nuestro ganador. Muy bien, vamos a la foto. Bueno, ahí en el segundo lugar también parece que también le van a duplicar el premio. Al tercer lugar también. Se van a ver ahí dos palacazas nuestros compadres. A continuación vamos a invitar a todos los participantes de esta decimosexta versión de la carrera de garzones para hacer... Y ahí la foto que no puede faltar, todo desordenado a la cuenta 3. A la 1, a la 2 y a la 3. Bueno, la décima sexta ya versión de esta carrera de garzones que es ya una tradición en la comuna. Sí, esta es una actividad que hacemos ya hace varios años y que ha venido reforzando nuestro lema de la capital gastronómica. Porque no solo se trata de la gente que viene a comer, sino que aquellos trabajadores, colaboradores de cada uno de los establecimientos que participan hoy día en esta competencia... ...también tienen la oportunidad de mostrar su habilidad y la simpatía de poder competir sanamente. Creo que esta actividad que se ha mantenido nos permite a nosotros, insisto, reforzar el lema de nuestra capital gastronómica también con sus trabajadores. Quiero agradecer a todos los dueños de cada uno de los locales que han permitido que sus trabajadores vengan en una jornada muy compleja, sin duda, cuando están en su labor... ...para venir a disfrutar de esta competencia que ya llevamos tantos años. Quiero felicitar a los ganadores y también recalcar la importancia que han tenido las mujeres hoy día en esta competencia. Han doblado la presencia de la competencia de los varones. Me gusta porque usted participa, anima, entrega las copas, las medallas, los cheques, hace todo un poco... Mire, la verdad es que más allá de alcalde, esta competencia yo la inicié hace muchos años atrás, antes incluso que fuéramos comunas, hubo una interrupción... ...y la retomamos como cuando yo ya asumí como alcalde, así que la siento muy nuestra y la iniciamos aquí mismo. Por eso me tocaba a mí hacer esta participación. Lo mismo que he hecho hoy día, lo hacía hace muchos años, así que con mucho grado lo hago. Oiga, ¿esta es como el contrapiedad de varias actividades? ¿Nos puede contar qué es lo que se viene también? Bueno, ya hemos iniciado nuestras actividades fuertemente en el mes aniversario. Este fin de semana tenemos una tremenda feria, tres días de la Feria del Libro, donde va a haber más de 30 expositores. Tenemos participación para los niños, va a haber gastronomía, va a haber artesanía. Es decir, que pueden venir a disfrutar. Tenemos el Carretón Abajo, que es una actividad también muy tradicional en Concon. Tenemos una semana de conciertos importantes que se van a realizar durante este mes de agosto. Tenemos la visita que hacemos al cementerio en la noche, en conmemoración de la Batalla de Concon, donde están enterrados los restos de los que combatieron en la Revolución de 1891. Es decir, hay muchas actividades que espero que la gente se sume y venga a Concon a disfrutar de todo eso, pero además de su gastronomía. Catalina Barria. Catalina, ¿primera vez que participaste? Sí, primera vez. Uy, ¿tuviste suerte? Sí, o sea, bueno, en realidad no suerte, simplemente concentración no va. ¿Te preparaste? No, la verdad es que no. Mi hermano sí se preparó y me dijo, preparé, bueno, y yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero ahora, en el momento no va. ¿Y por qué fue la técnica? Nada, de hecho, como que antes de competir, la señora me dijo, solamente concéntrate en la respiración y en mantener la calma, y eso hice. Me concentré en seguir siempre al mismo ritmo, siempre al mismo ritmo. Oye, ¿qué te parece ganarte el primer lugar y las 100.000 pesos? Nada, feliz, lo voy a compartir con mis compañeros de trabajo, obvio. Un asadito, algo así. Eso. Oye, ¿cuánto tiempo llevas como garzona? ¿Trabajas como garzona? Sí, como garzona. En el restaurante secreto llevo como medio año aproximadamente. ¿Y cómo aprendiste la técnica? ¿Alguien te la enseñó? ¿Tú sola fuiste aprendiendo? Sí, mis compañeros de trabajo, siempre soy la única mujer en el restaurante, entonces vale, o sea, garzona. Entonces igual ella súper, así, siempre apoyándome. ¿Catarina, cuánto tiempo llevas? 18, recién cumplida. ¿Tambiando también o no está? Sí, terminando cuarto medio. Tenemos los mejores mariscos, los mejores pescados, cevichas, paila marina, chupes, la mejor atención y lo más importante, la rapidez. Oye, acá se vio que lo diste todo, corristé rápidamente, ya tú eres un ganador consolidado, ¿no? Soy un ganador en la vida ya, esto es una competencia. Así que todos los clientes vayan a apoyar a la gastronomía de Concord, están todos invitados. ¿Feliz con el premio? Más que feliz, más que feliz. Oye, primero, primero, ¿por qué? ¿Tú te preparás ahí ya? O sea, ya eres competente y te salió competencia, ¿sí? Sí, este año no me preparé, a la pura fe, y eso es lo primordial. Eso mueve todo. Oye, ¿te salió competencia el premio? Sí, estuvo bueno. La idea es competir y fue una buena competencia este año. Igual, segundo lugar para el amigo, igual bueno. Y seguir en esto. ¿Qué hoy haces con la platita este año? Ahorrarla, arreglar el auto, salir a comer algo rico, y eso. Oye, ¿no es la primera vez que ganas una competencia? No, tercera vez. Tercera vez, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en este rubro como garzón? Seis años, más o menos. ¿Qué te parece que se incentive así a través de este concurso? Me parece súper movido y motivado de parte de la comuna, porque Concord es una, tiene mucha gastronomía. Hay muchos restaurantes a los cuales apoyar, y qué rico que apoyen en este rubro, que es importante. Es como una mina de oro que hay que cuidar. Ah, qué bueno. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y qué restaurantes te presentas? Te encantará. Aquí estamos apoyando, te encantará. ¿Y tu nombre, por favor? Lucas Gallardo. Lucas Gallardo. Pues gracias. Con mucha fe, la verdad. Anoche estuve practicando en mi casa, y me fue bien, compito con mi hijo, que me ayudó a presionar un poquito, y me dijo, va, va, tú, yo sé que tú vas a ganar mañana. Oiga, ¿y cuál es su secreto? Yo creo que el secreto es haber cumplido 35 años en el rubro, ¿cierto? Y hay un poquito de experiencia. O sea, alto equilibrio, altas mesas servidas. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando en el restaurant donde yo trabajo, que es el restaurant Calypso, hay mucha gente, entonces ahí uno tiene que hacer equilibrio con la bandeja, así que es una experiencia diaria. O sea, esos textos de diario, todos los días. Oiga, ¿los 100 mil pesos que nos destina? Viene el Día del Niño, así que me cae muy bien. ¿Y qué me parece que sea la verdad que tiene que confidencia, que de alguna manera recogen una tradición y un oficio muy importante, sobre todo en una comuna gastronómica como Concord? Bueno, me parece espectacular. Yo tengo la suerte de trabajar en la Caleta Higuerilla, ¿cierto? Que hay como 15 restaurantes, y estas cosas me parecen espectacular. O sea, debían hacerlo, o sea, debían haberme interesado, porque por ejemplo en la categoría mía había 5. Dice, veo que no tienen mucho interés de participar, pues yo los invito a participar a todos los próximos años. Yo tengo 56. 35 años, sí.